¡Suscríbete! 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 No hay gente que regresa aquí, esto es demasiado No, no me... Esto es soo Vamos a probar esto Oh my God ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Wow, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es over! No, 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 no. No, no, no. People can be crazy, they will just go on anything, even if it's not broken, even if it's broken actually. Another one. Here we go! Wait, 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 wait! Oh, oh, oh! Oh, yeah, I need you to do that! Hold it! I, 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 I'm so strong! You're lucky! Oh my god! That's a good wrap! Woo! This is the only one! This is the only one! This is the only one! Oh! 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 Okay, this is so much better! Woo! Ah! Ah! I know! This, this one is going to happen! But you are so bad, this one! Yeah, so bad! Ah! 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 Ah, ah! WhoooBROU! Ah! Ah! Manyly man! Always! Ah! Ah! Esta es la mejor carrera que se ha hecho. Tienes que ir a este lado. Muy medio, no demasiado, no demasiado. Justo perfecto. Justo perfecto. Justo perfecto. Esta es la mejor carrera. Siempre me gusta. Ya! Ahora vamos a ir a la skyline. Es va a ser un buen rato. Sorry. Vamos a ir a este rato. Quite a rato. All the way down. Ya! Esta es la última día de la stampede. Y ya tienes que hacer lo mejor de todo. Lo que tienen en este rato. Como hoy. Espero que esta rato no rato. Ya tenemos 5 minutos. Ya. 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 Why is it... Lessoud. Mejor me whatever. No. The last day of this time. I so want to go on the ferris wheel. Never. Ya no. We stay on the ferris wheel. O läначige el rato. ¿Qué tal es el día de hoy? Es realmente muy cerca. Como todo el día de hoy. Ya. Yo no tengo tiempo. Ya. No, no. Yo quería llegar a 12 o'clock. Pero tenía que ir a algún lugar. Así es por eso, yo llegué a 3. Ya. Ahora, esto es el view. Mira esta la belleza. Mira esta belleza. Mira esta belleza. Mira esta belleza. Oh mi Dios. Es tan 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 tan. Y. 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 Ya. La gente que viajar en el. Mira. La gente que viaja... Comprsee. Lo que viaja. Comprie deben de vivir hoy. Comprie. 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 ¿Quieres presentar a esta campanita? ¿Puedes presentar a esta campanita? ¿Quieres presentar a esta campanita? Pero esta es muy divertida. Ha sido divertido hoy. Bueno, hemos estado en tres camas. Oh, estas son las tres camas. No hay una sola camas. No hay una sola camas. No hay una sola camas. Si, no hay una sola camas. Si, nadie que se preocupa de que no se preocupa de esta campanita. Mi gran brazo. ¿Qué? No se preocupa. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Y, y, ¿qué? No puedes hacer esto. No puedes hacer eso. No tendrías que… ¿No te son16? ¡Fue una sola camas. ¡Fue una sola camas! ¡Fue una sola camas! ¡Fue una sola camas. ¡Fue una sola camas! ¡Fue una sola camas! ¡Fue una sola camas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y eso fue! ¡Esta fue muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Aisha! ¡Hola! ¡Yo! Say ¡Helo! I told them to meet the kth Minh App 401. We want this at the Stampede room. Can you imagine? And you know the train is coming like 21 minutes, John decided to sit down. Efedibel Malle, nobody will kill me. Say hello to Aisha. Aisha is saying hi. Aisha is saying hi. ¿Qué pasa? Mi se. Mi se. Mi se. Ya estás bebiendo tu juice. Estoy cansado.